Muy buenas a todos, aquí está Juanma con un nuevo video de Black Desert y esta vez vamos a hacer algo de información del juego que seguramente les va a interesar sobre todo si son jugadores relativamente nuevos y advierto que esto es muy pero muy importante que lo tengan bien claro como dice el título vamos a ver los tipos de protecciones que en general no son todos pero van a tener un icono a su derecha de forma predefinida cuando los estén ejecutando lo más importante que tengo que decirles es que estos iconos que acaban de ver que son de tres colores básicos no los van a ver de otros jugadores de forma predefinida se van a ver en ciertas situaciones que ya vamos a describir pero lo importante de este video no es tanto como se ven sino por un lado como se pueden activar y desactivar por si lo desean y que simboliza cada icono, o sea que efecto tiene ese icono sobre nuestro personaje mientras esté activo para poder activar esto en caso que lo tengamos desactivado tenemos que ir a la parte de ajustes posteriormente el submenú que dice ajustes y por último la opción que dice ver en la parte inferior al final de la parte que dice ver van a tener esta opción que dice efecto defensivo y para poder ver los tres posibles estados como ven ahí en la imagen tienen que tenerlo activo. Otra cosa muy importante es que noten que cada tipo de defensa va a tener un icono excepto una que es especial que ya la voy a mencionar pero tendremos tres tipos y en la parte de la cap donde está las habilidades ustedes van a poder seleccionar tanto para su arma principal como su arma de despertar cualquiera de estas opciones para que les marque las habilidades que tienen esto por ejemplo estas son las habilidades que yo tengo con super armadura estas son las que yo tengo invencible y estas serían las que tengo con guardia frontal las de invencible se las suele llamar mucho y frames que hace referencia a los fotogramas justamente en donde somos invencibles y voy adelantando de que todas las clases tienen algunos y frames que de momento no tienen icono quizá cuando ustedes estén jugando si ven este vídeo quizá varios meses o años después han colocado un icono adicional para unos y frames que son específicamente para los contenidos de pv y creo que sería bastante bueno empezar por eso porque creo que es el más fácil el invencible como dice el nombre yo tengo un poder que sería mi movimiento básico este de acá ven que dura un pequeño momento lo que hace es que nuestro personaje no pueda recibir ningún tipo de daño o sea no podemos recibir ningún tipo de daño de vida ni podemos sufrir tampoco ningún tipo de alteración de estado tiene voy a dejar después linkeado otro vídeo diferente donde explicar los tipos de estados y que hace cada uno de ellos principalmente son importantes en pvp pero para pv también los enemigos del juego pueden aplicarlos y básicamente nos van a quitar el control de nuestro personaje por un determinado tiempo y con un determinado efecto o animación y lo que va a hacer por ejemplo justamente el iframe es que sea imposible que a partir de ahora esto le vamos a llamar cc recibamos cualquier tipo de cc no sólo cc sino también ninguna cantidad de daño o sea anulamos daño y todo tipo de cc por ejemplo con el personaje mío el poder básico este que se llama persecución tiene mientras no está en enfriamiento sea la primera vez que lo uso cada tres segundos este efecto de invencibilidad o de iframe pero tiene algo especial fíjense en la descripción que nos va a aparecer en moradito diciendo invencible contra monstruos al usar habilidad eso que quiere decir que en cualquier situación que yo esté utilizando ese poder voy a tener invencibilidad contra los monstruos o sea no van a poder cesearme no van a poder hacerme daño independientemente del icono que yo tenga a la derecha que quiere decir que si yo estoy tirando ese poder o este mismo sería aunque yo tuviese un icono ahí ven en vez de este que sería el amarillito tuviera el rojo bueno el rojo sería bastante obvio pero si tuviera por ejemplo el azul el amarillo o aún no teniendo ningún icono mientras yo esté ejecutando ese poder no puedo recibir ningún tipo de daño en el pb al menos mientras haga la animación de ese poder como esto hay varios ejemplos por ejemplo en esta clase que sería el musa despertar y también para el musa sucesión sería este poder con la sucesión simplemente por ejemplo cambia un poco la animación porque se usa la espada pero sería lo mismo ahora para la bruja por ejemplo sería un poder parecido que es un saltito que pega para el costado que sería por ejemplo con el shift y la de en lugar del clic derecho y una tecla direccional que lo que yo estoy usando acá por ejemplo con el mago sería lo mismo para el costado con el shift y la de con el gigante también sería parecido y va a ser como una especie de derrape para el costado casi todas las clases van a tener un poder que van a poder utilizar bastante seguido que normalmente va a consumir estamina que sería la barra que vemos en la parte inferior que les va a servir para poder esquivar el daño en el pb hay algunas clases que no lo tienen pero en compensación suelen tener dos o tres poderes diferentes que van a tener ese efecto de invencibilidad durante el uso de algunas habilidades en el pb eso era lo más complicado explicar para el vídeo para que lo sepan porque mucha gente no lo conoce y tendríamos entonces dos tipos de frame el normal que va a aplicar tanto para pv como para pvp o sea sería pvx y el otro que no tiene icono pero que es extremadamente importante para el pv para qué contenidos es extremadamente importante bueno por ejemplo para el infierno inmortal para el santuario oscuro que son una serie de jefes que hay que ir desbloqueando y a los cuales hay que evitarle ciertas mecánicas que te pueden matar de un golpe también son bastante importantes si no tenemos mucha defensa para realizar los jefes mundiales especialmente los pesadilla y también son bastante importantes para muchos spots o lugares del final del juego que hacen mucho daño y que con estos poderes podemos anular ciertas mecánicas o cierto daño para poder matar de una forma más segura y eficiente explicando lo más importante vamos con nosotros dos tipos que nos quedan que los vamos a tener probablemente muchos poderes con todas las clases que estén utilizando estos dos que serían guardia frontal y super armadura y vamos a cada uno de ellos la super armadura va a conservar una parte del efecto del iframe va a conservar la resistencia a los ccs o sea mientras yo tenga cualquier poder con super armadura por ejemplo estos que estoy tirando yo no voy a poder recibir ningún tipo de cc ni en el pbe ni tampoco en el pvp excepto un solo tipo de cc que sería el agarre el agarre sería el único cc por lo menos de momento recuerden ver el primer comentario de este vídeo que si hay algún cambio en el juego lo anunciamos por ahí para que no se confundan pero al momento que grabó este vídeo el único tipo de cc que puede perforar la super armadura es el agarre o sea que se me tiran por ejemplo una flotación como podría ser ésta ven o me tiran por ejemplo un confinamiento o un noqueo como ese que acabo de hacer y yo estoy con el icono amarillo me afectaría el daño de la habilidad pero no me podrían tirar al piso como hemos hecho con estos enemigos ven o sea esto de tirar al piso no podrían hacerlo si ustedes están con el icono amarillo el agarre sí es especial y es un poder con diferentes animaciones donde generalmente se levanta el personaje como agarrándolo de la ropa y te tiran al piso pero eso sería solamente un tipo cc especial que no lo tienen todas las clases por ahora recuerden ver el primer comentario que los del juego están decidiendo se agregar agarres a todas las clases entonces esquivamos cc excepto el agarre pero recibimos todo el daño de la habilidad aquí hay que decir algo ya que un vídeo específicamente de esto creo que está bastante bien mencionar algo y es que yo no estoy 100 100% seguro de esto estoy un 90% hay algunos poderes de algunas clases que la super armadura les va a restar parte del daño recibido o sea como que absorbe una parte del daño son algunos poderes de algunas clases por ejemplo sinceramente si yo estoy tirando un poder como éste como el musa esto es así yo no sé si es porque estoy quieto o por cuál motivo sea pero si yo estoy tirando estos poderes voy a recibir por ejemplo 100 de daño ahora cuando yo me voy moviendo con este poder normalmente recibo un poco menos de daño en vez de 100 recibo por ejemplo 70 o 60 de daño por decir un ejemplo simplemente tengo entendido que con algunas clases y algunos poderes se nota más esto es muy específico y obviamente que aplica principalmente al pvp así que si alguno quiere decir un comentario de esto en este vídeo sería un aporte muy bueno pero ya les digo que prefiero no asegurar algo de lo cual no estoy 100% seguro los invito a participar y dejo la posibilidad abierta de que es algo que es posible que ocurra no lo puedo asegurar pero es posible que la super armadura con algunos poderes de algunas clases les reduzca un poco el daño recibido y ahora dicho eso vamos a la guardia frontal la guardia frontal es uno de mis protecciones preferidas creo que es mi protección preferida la guardia frontal ya que creo que la más equilibrada de todas la guardia frontal es este escudo que van a ver ahí y funciona similar a lo que sería el bloqueo hay varias formas de tenerla por ejemplo yo si estoy en mi modo de sucesión o mi arma del modo principal puedo con la q tener la protección con el otro modo no puedo sólo al retroceder pero básicamente como pueden ver la poten en forma permanente y también se puede tener que sería el bloqueo y también se puede tener con algunas animaciones y retrocediendo con algunas clases lo interesante de esta guardia frontal es que va a funcionar solamente 180 grados hacia adelante como si fuera un cono hacia adelante y qué efectos va a tener esta guardia frontal bueno va a evitar de que me apliquen cualquier tipo de cc incluidas penalizaciones como de velocidad de movimiento de velocidad de ataque o sea puedo esquivar debuff y también voy a poder estar esquivando todos los cc nuevamente excepto el agarre el agarre también puede traspasar la guardia frontal que sería este poder que estamos viendo por acá y adicionalmente también vamos a bloquear el total del daño recibido pero a diferencia del iframe que es de forma ilimitada el iframe no importa cuánto daño nos hagan lo vamos a esquivar totalmente en la guardia frontal vamos a bloquear con la guardia o sea vamos a absorber daño tanto tanto daño como nuestra guardia resista bueno miren ahí ha venido un voluntario para sacarme la guardia frontal y fíjense que ahí bloqueé un golpe pero me rompió el escudo y después romperme el escudo que no se recarga mientras yo siga cubriendo me sacó incluso un poco de vida pero les vamos a mostrar de nuevo el procedimiento primero voy a estar retrocediendo y acá él me va a atacar y les voy a mostrar cuando me ataque lo que pasa es decir una forma de cubrir ven ahí estaría fíjense lo que pasó ven ahí me rompió el escudo creo que fueron dos golpes y me rompió también la guardia frontal y después de que se rompió la guardia frontal no puedo seguir bloqueando o al menos no de la misma forma y me sacó una cierta cantidad de vida ahora les voy a mostrar cómo sería si me estuviera cubriendo quieto para que vean que es parecido a ir retrocediendo fíjense me va a atacar ahí viene ven fíjense ven que es muy parecido se sigue retrocediendo es bastante parecido a como si me estuviera cubriendo el tema que acá no puedo cubrirme fíjense hasta que no recupera un poco la guardia no podemos seguir cubriendo nos y bueno y por último les voy a mostrar cómo sería cuando uno ataca con un poder de guardia frontal para que vean cómo pasa él está cargando un poder ven yo me acerco le tiro un poder acá ven y pasa algo parecido en que tiene de ventaja que puedo tirar un ataque evito su cc y absorbo una buena parte de daño como pueden ver se baja más o menos igual la guardia frontal independientemente de que esté retrocediendo que esté tirando un poder que tiene guardia frontal o que esté bloqueando directamente lo interesante que se recupera mientras yo no vaya cubriendo y que me permite absorber una parte de daño y es extremadamente útil tanto en el pvp como en el pv otro dato interesante sobre la guardia frontal para ir terminando es que la guardia frontal se ve afectada principalmente por el atributo de reducción de daño si ustedes saben que acaban de tener en su defensa una parte que es la evasión y otra parte que la reducción de daño cuanta mayor cantidad de reducción de daño tengan algunas clases tienen mayor reducción de daño base y por pasivas más efectiva más potente va a ser la guardia frontal que tengan o sea va a aguantar una mayor cantidad de daño por eso van a notar por ejemplo que algunas clases como un guerrero o una guardiana si están build y adas con bastante reducción de daño le va a costar bastante romper o tratar de destruir las guardias frontales de estas clases también pasa por ejemplo con la nueva sucesión por último lo que quiero hacer es tratar de explicar lo que sería una combinación de protecciones esto es bastante importante sobre todo en el tema del pvp si bien no es una guía de pvp puedo decirles que es bastante importante el pvp tratar de combinar una serie de poderes en donde ustedes estén la mayor parte del tiempo protegidos si ustedes los tiran mucho al piso en pvp y terminan muertos es porque no están trabajando o no están usando de la forma 100% inteligente las distintas protecciones que tienen en sus poderes y en su personaje lo que tienen que intentar hacer en general es tratar de irse moviendo estando protegidos por ejemplo con super armaduras tratando de ahí por ejemplo tuve un momento sin super armadura acá también pero hay formas de estar más protegido por ejemplo podría venir así hacer esto después tirar una guardia frontal después venir por acá y tirar este poder tirar este otro poder voy a tirar otra guardia frontal podría estar retroceder un poco mientras me cargan los cds de las habilidades que tienen super armadura y así yo puedo estar bien prácticamente una gran cantidad de tiempo protegido es verdad que mi clase el musa se caracteriza por ser una clase que tiene mucha protección pero que recibe mucho daño pero la mayor parte de las clases van a tener varios poderes con los cuales van a poder permanecer protegidos y pueden casi siempre ir retrocediendo poniendo algún tipo de guardia para tratar de estar la mayor cantidad de tiempo que puedan sin recibir un tipo dcc en el caso del grindeo o sea del pbs simplifica aún más porque nosotros lo que tenemos que hacer ahí es también incluir los y frames que en mi caso sería este de acá y tratar de usar lo más posible las guardias frontales ya que nos permiten aplicar daño constante mientras vamos neutralizando el daño que recibimos normalmente las habilidades de frame van a ser habilidades de movilidad entonces no suelen ser habilidades que suelen poder generar daño así que eso sería el consejo tratar de aprovechar las habilidades de y frame específicas de pbe como la que expliqué inicialmente que no tienen icono o que pueden tener un icono cualquiera al costado tratar de combinar eso con guardias frontales para todo lo del pbe y para el caso del pp tratar de mantener eso sí ya y conos arriba a la derecha de su personaje el mayor tiempo posible y bueno que probablemente parecía un vídeo bastante básico quizás algunos de los datos que hemos mencionado les han sido interesantes o les han sido útiles así que si había alguna cosa de las que hemos comentado que me faltó por favor corríjame dejen el aporte en los comentarios y si por casualidad había algo que ustedes pensaban que ya lo sabían todo el juego y que han aprendido algo nuevo también sería interesante que lo comenten si había alguno de los datos que hemos mencionado que no conocían ya sea de los frames de pbe o si no conocían quizá las propiedades de absorber debuff de la guardia frontal o algunas otras cosas muchísimas gracias por haberlo visto espero que les haya sido de gran utilidad y se despide juanma hasta el próximo vídeo nos vemos chau chau chau